No, 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 yo voy a tirar solo 3 multis, eh Yo voy a tirar una unidad de rotación ¿Vas a comprar el Budokai cuando salga? Si tengo dinero, me lo pienso meter por el culo No, si es que sin más, solo hablan del pre-registro Sin más, sin más, sin más No hay nada interesante Sin embargo, hoy Nuestros queridos amigos Bueno, nuestro querido amigo Insisto que se ha levantado un poco Se ha levantado un poco alterado Y me sorprende porque Como siempre está tan negativo No sé qué le pasa, la verdad Si tenéis algún tipo de tal Pues, por ejemplo Vamos aquí No sé hasta qué punto es irónico O si no es irónico Pero llegamos aquí a esta publicación y pone No acaba la promoción, es increíble Yo sigo diciendo que se están sacando la polla Con las promos, de verdad Se están sacando la polla de una manera Que no es ni medio normal Entonces yo contentísimo De todo lo que está pasando alrededor de Black Clover Mobile Hay gente que se está quejando mucho A este hombre parece ser que empieza a gustarle No sé muy bien Pero bueno, en cualquier caso A mí, personalmente, me gusta ¿Qué queréis que os diga? Ojalá salga pronto Termine el anime lo más rápido posible Acaso he hecho A ver, no te queda mucho No debería quedarle mucho Pensad que como tarde sale en junio ¿Vale? Eso es lo importante Como tarde sale en junio Pero bueno, en cuanto a las cositas nuevas Os lo enseño por aquí Como siempre Nuestra querida Página oficial de Black Clover Mobile Página de Twitter Japonesa Sigue haciendo movimientos Mientras que nosotros Los jugadores de la Global Seguimos bastante jodidos ¡PUÑETA! 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 No nos postean nada, gente No nos postean absolutamente nada Así que esperemos que empiecen a ponerse las pilas Yo sé que esto es algo que preocupa a muchísima gente En el caso de que Y esto es algo que mucha gente me ha preguntado también En el caso de que el juego salga solo en Japón Y que tarde más en entrar a la versión global Por lo que sea Porque Garena está siendo más lenta que los cojones O sea, es algo que Que realmente no entiendo muy bien Que está sucediendo Pero En el caso de que el juego salga en Japón Y luego en global Yo voy a jugar Japón Evidentemente Tened en cuenta que supuestamente Esto siempre Supuestamente, vale Si nos vamos a la página web oficial Es esta de aquí Tened en cuenta que según Se mencionó y se comentaba Y aparece En lo que es la página del pregistro Vamos a tener el juego En español E inglés En la versión japonesa O sea, esto es algo que es una absoluta barbaridad Y de hecho No sé hasta qué punto Otros juegos japoneses hacen Pero me parece una absoluta maravilla Tú puedes decidir qué juego Jugar Al final El PvP Si en algún momento Acaba apareciendo un PvP A tiempo real El ping No creo que sea insufrible Porque Es un PvP a tiempo real Pero por turnos No es una RPG Entonces Jugar en una versión japonesa En servidores japoneses No es algo que moleste muchísimo Pero sé que hay muchísima gente preocupada Y yo evidentemente También estoy preocupado Porque lo interesante Es que salga la versión global ¿Por qué? Pues porque si no sale versión global Mucha gente no le va a dar la oportunidad Por el simple hecho De que para descargarte un juego De la versión japonesa Tienes que ir al puto QAPP Te tienes que descargar una aplicación Desde Google Tienes que instalar esa aplicación En tu teléfono Tienes que luego Desde esa aplicación Buscar el juego Y luego tienes que estar pendiente De las actualizaciones Que vayan saliendo ahí Que por lo más general Son automáticas Pero en cualquier caso Es un coñazo La mayoría de la gente No quiere hacer este tipo de cosas Hay gente que incluso Hasta le da miedo Porque piensa que es Un malware Que piensa que le va a hacer Daño al Que va a ser un virus Tal Entonces yo entiendo Que para nosotros Para la gente que va a jugar en global Lo más importante Es que salga la versión global Y que salga lo antes posible también Sigo diciendo Lo que he comentado también En muchas ocasiones Que salga una versión global Una, dos, semanas después Incluso un mes Del juego oficial De Black Clover Mobile En Japón Es algo que Nos viene bien Porque podremos estar preparados Para futuros banners Futuros eventos E ir haciendo las cosas Con algo más de cabeza Que si salen los dos Al mismo tiempo Si el juego sale Al mismo tiempo En global y Japón Va a ser la primera experiencia Que tenga del estilo Literalmente la primera Y vamos a ver Que tal se Que tal se lleva Pero pensad El hecho de estar jugando Una versión Voy a quitar la música Porque tener uno más de fondo Me está bugueando El cerebro muchísimo ¿Vale? Pero Pero pensad La sensación De no saber que viene No pues No es como Estamos en el Grand Cross O hemos estado muchísimo tiempo En el Grand Cross De no, no, no Este personaje No merece la pena De verdad Que se ha probado Se ha comprobado Y no merece la pena Ahora ya no se nota tanto Porque la diferencia Es de una semana Pero cuánto tiempo Estuvimos esperando Diciendo que no había Que tirar a la Merlin Que no había Que tirar al tal Hasta que saliese El Meliodas Los veis Pues este tipo de cositas Eso no lo vamos a poder hacer Eso hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? Eso no vamos a poder hacerlo Tiene sus puntos positivos Y es que hay más hype Nos vamos a ver sorprendidos Todas las semanas Pero al mismo tiempo Tiene cosas Tiene cosas malas ¿No? Tiene cosas malas Es verdad El Legends El Legends Es que claro Como el Legends jugaba Hasta hace No jugaba hasta hace nada No sabía que el Legends También hacía lo mismo Sí que es cierto La versión japonesa de Legends Y la versión global de Legends Es exactamente la misma Que la costumbre Porque por ejemplo Dokkan Todos este tipo de juegos A pesar de que tienen Alguna que otra celebración En la que sale una carta antes En global Que en JP O que salen al mismo tiempo En global y en JP Lo normal es que Todo lo de JP Acabe llegando a global Pasado un tiempo Y lo mismo con la mayoría de juegos Con el Blazing pasaba Con el Con el Nanatsu pasaba Y pasa realmente Con el Dokkan Como os mencionaba O sea no sé Es interesante Así que ya veremos Qué es lo que pasa También Salió el preregistro En la versión Taiwanesa En la versión Taiwanesa Tengo entendido Que el preregistro Es peor O sea que dan Menos recompensas Es un poco extraño La verdad Pero dan menos recompensas Que la versión japonesa Ya veremos Qué es lo que pasa En la versión global Cuando salga Si es que a Garena Le da por mover el culo Pero la cosa es esa Que hay que tener en cuenta Que evidentemente Queremos que el juego Salga en global Yo también quiero E insisto Si no lo he dicho Si no he dicho Cuando sale O si no he dicho Que hay preregistro En global Es que por lo menos De momento No lo hay Y que espero Que lo haya pronto En fin Como os mencionaba El Twitter japonés Se sigue moviendo Y tenemos un nuevo Vídeo promocional En el cual se ven Nuevos personajes Que no habíamos visto Hasta ahora Con sus habilidades Y tal No se ve mucho Si que es cierto Pero que se agradece Que se vea Así que vamos a echarle Un ojete Vamos a echarle Un ojete A ver qué es lo que Podemos encontrar por aquí Insisto Es un vídeo promocional No significa nada Simplemente publico De hecho Si nos vamos al tweet Y lo traducimos Y más Desde hoy Se está emitiendo En la edición web cm Que esto no tengo Ni puta idea De lo que es Por esta era También podéis verlo En Youtube En Youtube Tengo entendido Que ha pegado Un buen petardacillo Lo que vendría a ser El videito Casi 50.000 visitas En dos horas Está muy bien Hay mucha gente Pendiente de este juego A pesar de que A veces los números Parecen no No llamar mucho la atención De verdad Que hay mucha gente Pendiente de este juego Vamos a revisar De este videito Lo comentamos Y vamos viendo Es que poder ver Es que es la serie Es que es la serie Lo hago igual Podría ser actor De doblaje Qué guapo Y seguimos sin fecha de salida Enséñame la fecha de salida Pero bueno Como detalle Aquí vemos a un personaje Que no habíamos visto nunca Ni en gameplay Ni nada Porque en la venta No estaba Que es Vanessa Así que aquí la tenemos Magia de hilos Magia de Hito y Hito no Mi Muy chula Sin más Más información Aparte de esto No hay gran cosa Tenemos más publi Porque en Japón Se están gastando mucho dinero Para hacer publicidad Hay gente que se queja de esto Hay gente que dice Que solo deberían Rascarles a ellos Las pelotas Para hacer publicidad Pero esto es publicidad Por mucho que a ellos No les guste Y por mucho que a ellos Les gustaría Que les juntasen a dinero La gente es muy hipócrita Y la gente es muy pesada Y sobre todo La gente es lo único Que piensa en sí mismo Evidentemente Yo también quiero Que lo que hagan Sea contratarme a mí Para deciros El juego sale Pero coño Están haciendo publicidad En Japón Y yo al final Pues soy un puto Mindundi Así que Joder Que la gente Se calle un mes No estaría bien Que la gente Se callase un mes Que dejase de dar Por el culo Y que disfrutase De lo que es El launch de este juego Que se la están sacando Bueno Esa es mi opinión Al final Cada uno que haga lo que quiera Me apuesto a poner cosas Como Oh my god Oh my god No sé qué Me llama mucho la atención No sé Por lo más general Este hombre es más Más calmadito No lo sé Porque está un poco Más desanimado Porque piensa Que no va a salir El juego O tampoco le gusta Lo que está pasando Pero hoy está Muy animado Y tengo curiosidad La verdad He estado revisando Los foros Bueno los foros He estado revisando El foro Y de momento No tenemos nada Pero oye Seguiremos informando Seguiré estando Al tanto De la máxima Información posible Porque evidentemente Pues bueno Quiero traeros Absolutamente Toda la información Así que Espero que os haya Que os haya servido Porque esto seguramente Lo suba a los youtubers También El juego tiene una pinta Espectacular De verdad No me cansaré De decirlo Tengo unas ganas Increíbles De que salga Black Clover Mobile Va a ser el mejor Juego de móviles De 2023 No El mejor juego De móviles Va a ser el mejor Juego de móviles Casi si no te creo Pues ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Vas a flipar Porque este juego Es una auténtica Maravilla Nada más Para la gente de YouTube Me despido por aquí Del videíto Muchas muchas gracias por verlo Si queréis más información Suscribirse Que se agradece Una auténtica barbaridad Y nos vemos En el próximo video Chau ¡Gracias!